La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre. El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991 como respuesta al alarmante aumento de casos. En Argentina, el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético está dirigido a la población que padece esta enfermedad crónica y no tiene cobertura de obra social. Se estima que afecta a más de 3 millones de personas en nuestro país, pero se desconoce el número certero por la falta de controles de las personas que no conocen su condición. El tratamiento se basa en cuatro pilares, plan de alimentación saludable, actividad física, tratamiento farmacológico y educación diabetológica. Para prevenir la enfermedad se recomienda aumentar el consumo de frutas y hortalizas, realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física, reducir el consumo de sal y carnes rojas, evitar el sobrepeso y, sobre todo, no fumar. En adultos mayores, la diabetes es silenciosa. Porque no tiene muchos síntomas. La prevención siempre tiene que ver con los hábitos, ¿no? Hábitos alimenticios, los hábitos tóxicos, el alcoholismo, el tabaquismo, ya te digo, hay que dejarlo sobre todo si tiene antecedentes hereditas. Porque eso ya te va apuntando a que no tengamos miedo a la actividad física, no importa la edad, empecemos de a poquito a hacer lo que nos gusta.